Brian, me imagino que es difícil haber no podido trascender en la Copa. ¿Cómo siente el grupo después de esta derrota? Disseccionados, creo que era un torneo que queríamos ganar. Nosotros sabíamos que estábamos en casa y si se ganaba, clarificábamos. Pero bueno, ahora enfocarnos en el torneo, falta mucho torneo y que lo que pasó hoy no nos perjudique para el torneo. Precisamente en eso, no es como una motivación extra ahora poder enfocarse solo en la liga, ya que bueno, no se les ha dado la liguilla y ahora es una gran oportunidad, ¿no? No, creo que nosotros estábamos enfocados en los dos torneos, hoy no se dio, creo que tuvimos mala fortuna, pero seguir ahora en el siguiente objetivo de nosotros es entrar a la liguilla y Dios mediante que lo logremos. Brian, lamentable la lesión de Carlos. ¿Qué le dices? Ya que es en competencia directa, en la misma posición, ¿qué le dices tú para apoyarlo? Que se recupere pronto, creo que es una gran persona y la verdad me da pesar porque creo que venía haciendo muy bien las cosas y hasta tenía chance de poder ir a la selección, que es lo que él deseaba y sé que es un guerrero y va a volver más fuerte que lo que estaba jugando antes. Sin embargo, pues también se te abre a ti la oportunidad de volver a jugar y demostrarte. ¿Cómo te sientes ante eso? No, bien, yo tranquilo, no sabe quién vaya a jugar, pero tengo que entrenar bien, meterle con todo y esperar, esperar las decisiones del profe y estar pendiente si me toca y hacer las cosas bien. Por último, Brian, ¿qué mensaje darle a la afición después de esta triste derrota? Que nosotros también estamos tristes, pero que ahora enfoquémonos en el torneo, que van a venir muchas alegrías y que esperemos que en el torneo podamos llegar lejos donde nosotros queremos y así poder olvidar este trago amargo.